6 de mañana, 45 minutos, en Turbo, Antioquia, los niños estudian en condiciones lamentables. El Colegio Comunal San Jorge es, dicen muchos de ellos, el reflejo de la importancia que le damos a la educación en nuestro país. Miren por qué. Y esta es la realidad que se vive en la Comunal San Jorge. Cuando nos tienen estudiando en estas precarias condiciones, salones de maderas, y si por lo menos estuvieran en un buen estado, al menos sería un poquito más pasable. Yo le pregunto, señores funcionarios de la Secretaría de Educación del Distrito de Turbo, ¿no sienten vergüenza, no sienten pena? Quien era personas, a niños desde sexto, estudiando, en salones que se encuentran en estas condiciones. Aulas levantadas, huecos en la mitad de los salones, el estado de los tableros. Miren cómo encontramos esta aula. ¿Qué pasó con cada una de las promesas y propuestas que nos hicieron? ¿Se la llevó el viento? Es mi gran pregunta. Por ser una zona rural, no tenemos derecho a una educación digna. ¿Dónde está el alcalde de Turbo, Antioquia? ¿Dónde está el gobernador de Antioquia? ¿Dónde está la ministra de Educación? Y con algo de ironía, don Carlos Rodríguez, desde el barrio Vipasa de Cali, nos cuenta que las calles tienen un paisaje volcánico. Fíjense. Buen día, habla Carlos Grijalva de la ciudad de Cali. Estamos en el barrio Vipasa. Está lleno de huecos, inundaciones. Mira los huecos que hay aquí en este barrio. Extracto 4, se pagan impuestos caros. Cuando llueve se llenan de agua. Terrible. Mira los huecos que tenemos aquí tan impresionantes. Pagamos impuestos caros, pero no vienen a arreglar las calles. Huecos que parecen cráteres. Y cuando llueve se pone como una laguna. Gracias para que nos colaboren desde la ciudad de Cali. El reportero soy yo, feliz día. Seguimiento en el periodista soy yo. Ustedes recordarán que ayer mostramos lo que estaba ocurriendo en la vía al aeropuerto con la tala indiscriminada de árboles que denunció un televidente. Pues nos dimos a la tarea de hablar con las autoridades y esto es lo que nos dicen está ocurriendo. Esta era una ceiba que daba una hermosa sombra aquí. Vea cómo la han destruido todas. Los palos de al frente, los de todos los árboles de la avenida y los que estaban pegados a la malla del aeropuerto. Este video llegó a nuestra sección El Periodista Soy Yo y para darle respuesta a la inquietud de nuestro televidente, buscamos las explicaciones de las autoridades de Valledupar. Como municipio de Valledupar tenemos o teníamos una acción popular fallada y además un incidente de sacato que había ordenado inclusive el arresto del alcalde, puesto que lo que se pretendía con esta acción popular era lograr que el cono de aproximación del aeropuerto Alfonso López estuviera libre de estos árboles que impedían la visualización y también ponía en riesgo no solamente a los vecinos del sector sino también a los usuarios de este tipo de transporte aéreo. Esta explicación no es válida para los ecologistas que aseguran se trató de un arboricidio múltiple. Es una intervención infortunada, primero porque arguyen que necesitan libertad para que los aviones tengan caída libre a la pista, cuando en realidad deberían acabar con todas las casas y las viviendas que están ahí cerca a la pista. Los transeúntes del sector padecen ante el inclemente sol que era amortiguado por los árboles intervenidos. Yo he hecho como cuatro paradas pasando el sol porque no aguanto la temperatura tan tremenda, este es pavimento que le pega a uno en la cara. Lo que dice que viene uno, hace un mandado por aquí, alguna vaina tarde, no tiene ni siquiera donde sentarse un ratito, donde reposarse. Van 30 árboles intervenidos con poda y tala en el boulevard de la calle 44, extremo norte de la pista del aeropuerto Alfonso López. Ya lo ven, en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros somos su canal.